Desde hace 32 años, la Copa Pony Fútbol ha servido de plataforma para que grandes figuras del fútbol colombiano hayan hecho sus primeras actuaciones en materia deportiva. Entre ellas se encuentran James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Falcao García, Sebastián Pérez, Jackson Martínez y David Ospina. Mami, no se desespere por mis derrotas. Papi, déjame jugar con alegría, tan solo soy un niño. Este año se realiza entre el 6 al 20 de enero en la unidad deportiva Atanasio Girardot en la ciudad de Medellín y que durante dos semanas contará con la presencia de niños deportizas en representación de municipios de las diferentes regiones de Colombia, así como equipos de México en baloncesto, béisbol y de Estados Unidos en fútbol. Juan Esteban Mendoza, director técnico de la selección Pony Fútbol de Puerto Berrío, narró que ya se encuentra todo listo para viajar y seguir dejando en alto el talento deportivo que hay en la región del Magdalena Medio. Estaremos viajando el día de hoy, al mediodía. Bueno, cuéntenos un poco cómo fue la preparación de ustedes para este torneo, cómo fue el entrenamiento, cómo están los chicos desmotivados. Llevamos un año de duro entrenamiento, nos sirvió mucho el zonal clasificatorio que tuvimos, nos sirvió para prepararnos mucho más y mucho mejor para esta competencia, que es una competencia muy dura y muy fuerte, los muchachos están muy motivados. En esta edición el torneo contará con la participación de 32 equipos masculinos y 20 femeninos por primera vez, todos provenientes de diferentes regiones del país, entre las que se destacan Norte de Santander, Valle del Cauca, Tolima, Eje Cafetero y la Costa Atlántica. Pues la competencia es demasiada, es mucha, por el nivel que tienen cada equipo, allá llegan todos los equipos campeones del país, entonces yo espero que con el trabajo que hemos realizado y con el esfuerzo que hagan los niños, nos vaya muy bien y hagamos una buena representación. Bueno, ya tienen ustedes los equipos contra los que se van a enfrentar, ¿quiénes son? Sí, nosotros pertenecemos al grupo D, en ese equipo lo conforman Copacabana, el barrio Juan Pablo II de Medellín y el barrio San Fernando de Cartagena. Bueno, ¿qué decirle a la comunidad de qué se va a traer Puerto Berrío de este campeonato? Decirle a la comunidad que nos apoyen siempre, las personas que están en la ciudad de Medellín y nos puedan acompañar, que nos acompañen, el partido el día miércoles lo estarán televisando, entonces a la comunidad que ojalá lo puedan ver, que puedan ver la transmisión y esperamos que podamos tener una muy buena representación y podamos tener un buen logro por allá en la ciudad de Medellín. Sobre las fechas programadas para el onceno porteño, el técnico informó. Las fechas son este domingo, es el primer partido a la una de la tarde con el barrio San Fernando de Cartagena, el día miércoles contra Juan Pablo II de Medellín a las dos y quince, que es el que van a televisar por Telemedellín, y el día viernes es el último partido del grupo contra el municipio de Copacabana a las once y cuarenta y cinco de la mañana.